Y el jueves vimos que el empresario Jean Sucarcuri fue trasladado de un penal federal en Villa Comaltitlán, Chiapas, a una prisión local en Cancún. Esto a pesar de la preocupación de decenas de organizaciones civiles que consideran que para una persona sentenciada a 94 años, como lo es Sucarcuri, en este caso por pornografía infantil y corrupción de menores, es mucho más fácil operar desde una prisión local. Hoy una de sus víctimas reclamó que no les dieron una oportunidad de apelar esta resolución, resolución del magistrado Carlos Lima, que permitió su traslado. Yo fui víctima directa de este sujeto siendo una niña, pero el nivel de impunidad que existe es incalculable. Una situación que es lamentable, que reviva el dolor que sigo padeciendo a pesar de tantos años de litigio. Me he sentido revictimizada una y otra vez por el mismo sistema de justicia en México, lo que provoca que las heridas no terminan de sanar. Un juicio que parece interminable, que me agobia, que me aflige y me lastima tanta indolencia de las autoridades involucradas. Me lastima tanta indolencia. Edith Encalada dijo que tiene miedo a represalias. Ella insiste en que Jean Sucarcuri debe permanecer en una cárcel federal, que ya se comprobó que Sucarcuri vivió con privilegios en esa cárcel de Cancún a la que desde el jueves volvió.